A ver, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? No, no, no se vayan a asustar, ¿ah? No, no, no se vayan a asustar, no me han secuestrado, no soy un luchador que se ha apoderado del micro de Panamericana, soy yo, Denis. No, que quiero mostrarles que acá, ven esta máscara, aquí en Perú, también tenemos un luchador costurero, se llama Lunatic, y lo tenemos aquí. Ajá. Él es el encargado. Qué tal, gente, buenos días. Él es luchador. Y además de repartir golpes y patadas, él es el encargado de crear máscaras y diseñar trajes para sus compañeros. ¿Cómo estás? Damas y caballeros, mi nombre es Lunatic, mucho gusto. Oye, pero tiene unos diseños bien bacanes, ¿ah? Bueno, las máscaras empezó desde hace años, como todo, fan de la lucha libre. Soy fan desde pequeños, desde Rey Misterio, y como enmascarado siempre he tenido esa fascinación por la cultura que significan las máscaras. Claro, este, cuéntanos, ¿cómo así nació tu pasión por la lucha libre? Pero, cuéntanos, ¿cómo aprendiste a hacer estas máscaras? Porque, bueno, en México sabemos que abundan, pero aquí en Perú, que alguien se encargue de hacer este tipo de máscaras, trajes, así, multicolores, es muy poco. Cuéntanos, ¿cómo aprendiste? Yo recuerdo que de niño trataba de buscar máscaras de mi luchador favorito, Rey Misterio, y no encontraba así tan fácil. Entonces empecé a hacer las mías de cualquier material que encontrara. Empecé con papel y luego empecé a probar las telas. Poco a poco fui aprendiendo con la costura, y probando y probando, hasta que pudieron ir a salir los modelitos. Pero, Denis... A ver, cuéntanos, por favor, ¿a cuántos luchadores...? Dime, Paco. ¿Y Lunatic se dedica también a la lucha libre? ¿Él también lucha? ¿Se sube al cuadrilátero? Claro. Por supuesto. Ahí sí, sí. Él ha participado y participa en diferentes empresas de lucha libre. Sobre todo en GLL, que ha ganado campeonatos y demás. Cuéntanos un poco, a ver, de tu experiencia como luchador. Ya tengo como luchador un par de años, he llevado esta pasión desde niño, y poder realizarla es como un sueño cumplido. En la lucha libre, mi personaje es de payaso luchador. Siempre trato de entretener a la gente, pero a la vez me he enfrentado a diversos rivales, claro. Pero de payaso no tienes nada, ¿no? Porque hemos visto que reparte golpes y patadas como ninguno. No, obviamente en la lucha libre se respeta y todo en serio. Está pidiendo demostración, Denis, creo. Vamos con todo eso, se hace por pasión. No, 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 por favor, no, no, por favor. No pidan demostración, que acá no hay ningún ring. Esto es piso, esto es concreto, por favor. Ahora, mira, acá tenemos máscaras, por ejemplo, de Rey Misterio, de Último Guerrero. Son luchadores mexicanos que prácticamente son leyendas, son ídolos, y acá también hay un grupo de luchadores, bueno, o fanáticos que adoran a estos luchadores. ¿Y cuánto tiempo le toma hacer una máscara, Denis? Estoy trabajando bastante de eso. Dice, ¿cuánto tiempo te demora en hacer una máscara, diseñarla? Muchas veces puede depender del modelo. Las más simples pueden salir en un par de horas, como las más complicadas me pueden tomar un día o dos, por el nivel de dificultad que tienen siempre. ¿Recuerdas a cuántos luchadores peruanos les has confeccionado sus máscaras o hechos sus trajes? Tengo el gusto de decir que he trabajado con más del 50% de luchadores peruanos, desde Virreyes a la Manca, Reptil, hemos trabajado con Mancilla, Axel, muchos de los más reconocidos. Incluso muchos de ellos llevaron los trajes al tryout de WWE, que se realizó en Chile el fin de año. Perfecto. ¿Podrías invitar a todos tus compañeros o a los fanáticos que les gusta de este arte? ¿Dónde te podrían contactar? A ver si me acompañan por aquí, mis redes sociales están. En Facebook me pueden encontrar como Lunatic Jay o Lunatic Máscaras, y en Instagram como Jay Lunatic o Lunatic Queen. Ay, por favor, sigan a Lucha Libre, apoyen bastante, estamos esforzándonos para sacar un buen producto, Generación Lucha Libre presenta un show muy pronto, sigan sus redes sociales, por favor. Muchas gracias, Denis, muchas gracias Lunatic por esta información sumamente interesante. Julio.